Silvia, ¿andás por ahí vos? Sí, hola. Hola, ¿cómo andás? Bueno, quien está hablando es la compañera Silvia Gallegos, actriz importante de allí, de Jujuy, compañera de UTIA. ¿Cómo andás vos, Silvia? ¿Cómo estás? Cansada, terminando un ensayo. Bueno, vete, pero es un cansancio positivo, ¿no? Ya si hablás de ensayo, hablás de algún trabajo. Y un poco teníamos ganas de hablar con vos, Silvia, de cómo está la situación ahora en Jujuy, porque vos el lotería me contaste algunas cosas, alguna cuestión fílmica. ¿Cómo va todo ahora en el momento? Puedo empezar diciendo como uno hace siempre, en estos tiempos, resistiendo. Yo creo que esa es la palabra mía, no sé si la de todos. Bueno, yo estoy en los sesenta, entonces ahí uno puede ver que hemos pasado los ochenta, los famosos años ochenta, vengo de ahí, de ese lugar. Entonces, para mí estos tiempos son de resistir, de hacer. Y, bueno, puntualmente con el tema teatro y teatro independiente es hacer como se pueda hacer, pero hacer, no pararse, dejar la rueda ahí funcionando y hacer como se pueda, como hemos hecho siempre. Y también, de la misma manera, pienso que con el cine. Estábamos hablando con mis cumpas de la parte del cine. Acá se van a filmar dos películas ahora en noviembre. Y también, a ver, hacer cine hoy, acá en la Argentina, es así medio de locos, digamos. Sí, me imagino, el cine debe ser lo más trastornado de todos, ¿no? En estos tiempos más todavía. Y en estos tiempos más, entonces también me parece que ahí hay una resistencia. Yo creo que, me parece que nosotros, la gente del teatro, actrices, actores, la gente que produce, en estos tiempos cuando se pone tan duro todo, tan pesado todo, que cuesta mover esa rueda, es cuando nos ponemos más firmes, cuando... Yo digo que, probame, probame, decime, no, vos no vas a hacer más teatro, probame. Y entonces me parece que es como una afrenta. Claro, sí. Escúchame, Silvia, ¿cómo están, por ejemplo, los compañeros en La Quebrada, en algunos otros lugares? ¿Tener alguna información sobre eso? Sí, mirá, acá en Jujuy, en la parte de Quebrada, por ejemplo, Tilcara, puntualmente, que es el lugar donde hay más salas de teatro independiente, que, bueno, se fueron proveyendo, armando, porque, ya sabemos, difícil, técnica, y bueno, y todo lo demás. Espacios, mantener las salas de teatro, porque tampoco es que el público acá, vos podés poner una obra y tenerla, ¿no?, varias semanas, se te agote el público. Claro. Entonces, puntualmente, por ejemplo, Tilcara, que hay tres salas independientes, y bueno, la reman. La reman como la remamos en toda la Argentina, acá, o sea, vos hablas conmigo, hablas con una cumpa de Catamarca o de Neuquén, o Misiones, es lo mismo, remándola, resistiendo, yo creo, que esa es la palabra. Qué bueno, qué bueno, ¿no?, por lo menos tener un dato de ahí. Bueno, lo que intentamos, Silvia, lo desarrollará un poco mejor también Pochito, que lo tengo al lado, pero un poco lo que intentamos es tener un punto de conexión, ¿sabés?, un punto de conexión que era lo que nos faltaba, es decir, cómo nos conectamos con los compañeros de Jujuy, de Mar del Plata, de Mendoza, de Santa Fe, de Córdoba, de donde sea, pero empezar a tener un punto en común a través de la radio y poder conectarnos un poco, si no estamos como con esa sensación de distancia, ¿no?, y está buenísimo poder hablar con vos. Silvia, que además, cada vez que te veo me traes el recuerdo de ese director maravilloso, que fue Tito Guerra, que lo perdimos hace un tiempo, pero para mí es movilizante poder hablar con vos en ese sentido, y además porque está todo el tiempo Jujuy ahí intentando trabajar y sobrevivir, ¿no?, un poco es así la cosa, como pasa en todo el país, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, mi amiga, escúchame, te mandamos un abrazo fuerte, ¿sabés?, un abrazo fuerte y que sepas que estamos conectados todo el tiempo con vos, todo lo que necesites y lo que necesiten los compañeros de Jujuy, ¿sabés?, para que podamos dialogar un poquito. Bueno, como siempre, yo digo que Utia es el lugar donde, en la parte más brava, o sea, esas cosas extrañas que nos pasan a la humanidad, de pronto decimos, nosotros pasamos la pandemia. Exacto, y lo pasamos juntos, ¿no?, en los aparatos estos. Exacto, entonces decimos, bueno, ¿y cómo nos contenemos en esos tiempos? O sea, si pasamos la pandemia, ¿cómo nos vamos a pasar esta, digamos? Esta pandemia decís vos, ¿no?, esta pandemia la vamos a pasar también, claro, con otro... Si la pandemia no nos pudo, no nos pudo la pandemia, ¿qué nos va a poder este hombre? Este, o sea, pasamos la pandemia, Utia para mí fue lo que nos unió y nos ayudó a, primero a juntarnos, a saber que no estamos solos, solos, solas, este decir, che, namurar en soledad, lejos, bueno, somos provincia de frontera, ¿no?, este, cómo armamos el territorio, nuestra grupalidad, y en esta pequeña grupalidad, Utia es la gran grupalidad, ¿no?, entonces está buenísimo verlos, reencontrarnos, tiempos bravos, difíciles en lo personal, y bueno, en lo colectivo también, así que, bueno, mil gracias por el contacto, por estar siempre, por mantenerse, por pelearla, porque no es fácil, este, seguir, 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 y para mí eso es Utia, seguir, 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 así que, bueno, les mando abrazo, abrazo, gracias, 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 y... Un abrazo enorme, Silvia, sabés que estamos siempre en contacto, para seguir, y lo que necesiten cualquiera de los compañeros de Jujuy, acá estamos, y empezamos a transmitir, tanto necesidades, como cosas que podamos hacer juntas, allá vamos a encontrar, las cosas que podemos hacer juntos, desde Buenos Aires a Jujuy, te mando un beso grande, ¿sabés? Otro, un abrazo grande, y bueno, este, aguante, aguante la afición, aguante el teatro independiente, a continuar. Aguante Jujuy. Y aguante Jujuy. Un abrazo. Adiós, chau, hasta luego. Chau, 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 chau.